¿Cómo están amigos coleccionistas? Les voy a mostrar lo que encontramos en la chacharita, vean las piezas que nos encontramos en la chacharita Vamos a ver qué piensan ustedes, qué piezas creen que valieron la pena, así es que vamos a mostrarles una por una Empezamos por un Ferrari que está aquí, este Ferrari está un poquitín maltratado como pueden ver, trae bien los logos Este es un Ferrari de Matchbox y es un F40, la verdad los detalles son bastante chidos, sinceramente está muy bonito Como les digo un poco maltratado, pero creo que vale bastante la pena, así es que nos trajimos ese Ferrari Por aquí, una de las camionetas que he tenido muchas veces, pero nunca me he quedado con una, yo creo que esta vez me voy a quedar con una Y es esta 1500 de Racing de Hot Wheels, que la verdad está bastante bonita Recuerden que esta camioneta trae el body de plástico, bueno esta no trae el body de plástico, este parece que es metal Y la base metálica, por aquí tenemos la gris, que esta sí trae la parte plástica, la de arriba y la base metálica Es este, son una belleza, estas trocas están muy bonitas, yo no sé por qué no, nunca me quedo con ninguna En esta ocasión como les digo me voy a quedar con una, porque nos encontramos cuatro, así es que aquí está la otra Como pueden ver, y por aquí tenemos la otra, así es que esta sí, se quedan por lo menos dos en la colección Y que más les seguimos mostrando, esta troquita, yo tenía una, de hecho la acabo de vender Pero tenía la parte de acá defectuosa, estaba mala, no tenía tampos, era completamente roja Y vean nomás, nos las encontramos en la chacharita Y yo pensé que era una Chevy, aquí dice Dodge Y viene muy bien, que les puedo decir, un 80% de conservada Esta camionetita, y esta se le hacen las llantitas para atrás Se levanta la parte de atrás, así es como luce esta hermosa camioneta Así es que nos deshicimos de una, pero llegó otra en mejores condiciones a la colección Así es que ahí está otra, y hasta aquí creo que vamos por buen camino Creo que vamos buenas piezas que compramos en la chachara Y por aquí nos está haciendo ojitos este Ultra Hot Que es un Ferrari F40 de Hot Wheels Este está en excelentes condiciones, vean que belleza de Ferrari Voy a ver si lo tengo, si lo tengo pues lo vamos a dejar ir Si no, pues se va a quedar en la colección Pero por el momento, como les digo, tiene las llantas Ultra Hot Es un F40 muy chulo de Ferrari Así es que nos encontramos buenas, buenas piezas de Ferrari Por aquí anda uno, bueno, vamos a sacar este que es otro Ultra Hot Este es otro Ferrari Pareciera un Testarosa Vean nomás este si está un poquito catedón, un poquito maltratado Pero creo que vale la pena Y no sé si sería bueno modificarlo, pintarlo Pero por el momento aquí está con sus interiores rojos Un poco gastadón Pero muy bien este Ferrari, bonito Ferrari Aquí tenemos un Lamborghini Diablo señores Lamborghini Diablo Estos yo tengo varios ahí en la colección ya Tengo las variantes que son cuatro En rines, sin pintura Y aquí nos volvimos a encontrar otra vez este Diablo Que al principio era muy, muy difícil conseguirlo Ya que este, pues si eran bastante buscados Son buscados Pero ahorita la gente se está yendo mucho con las modas Así es que tenemos esa chancecita de poder volver a encontrar esas piezas chidas Por aquí este todo viene en su bolsa Y lo compramos por la simple razón De que es temática de tricks del conejo Ya nomás, ahí está Para los que buscan temáticas Aquí está uno Que no ha sido sacado de su empaque Es un Fonicar Pareciera que es un Corvette Fonicar Así es que ahí está Con el Trix Muy, muy buena pieza Yo creo Para los que coleccionan ese tipo de carros Yo la verdad no soy tan Apegado a ellos Así es que Este Este lo acabo de comprar en blister Y me lo encontré también en estos sueltos Este venía originalmente en su color amarillo De hecho este poquito a poquito va a regresar Lo metí al refri Para ver qué color cambiaba Se puso completamente rojo Como pueden ver Pero el color original es como amarillo De hecho como les digo Lo acabo de comprar en blister Lo tengo en su blister Ya después se los voy a mostrar Y pues aquí lo tenemos No sabía que era el mismo De hecho aquí ya se está despintando Ah bueno, si le paso la mano Creo que con el calorcillo de la mano Ven, se está poniendo amarillo Ahí está, miren brothers No, la magia de la pasada de mano Ahí está Y como ven Ahí está el toque amarillo Que se está poniendo Cambiando su colorcito Me llevé la sorpresa No sabía que era el mismo Pero nos encontramos dos En el mismo sitio Aquí tenemos este Que lo busqué por mucho tiempo El Dixie Challenger Que es de los icónicos De Hot Wheels Esta chulada La anduve buscando Más que todo Porque es muy parecido A lo que viene siendo El General Lee Y este Viene un poco traqueteado En el frente Aquí está Un poquito traqueteado Pero Creo que es una pieza Que por el momento No la tenía La tenemos ahora Esta es de Base Malasia Y si llegamos a conseguirla En excelente estado Pues que chido Si no Pues por lo menos La tenemos en la colección Así es que está El Dixie Challenger Seguimos por aquí Y vamos a mostrarles Este bonito Porsche 928 Que está en excelentes condiciones Como pueden ver Vean que chulada Base metálica Y es un carrito De Hong Kong Este La verdad Los colores Los tampos Le lucen muy bien Son piezas Muy chidas Y ahí la tenemos Seguimos sacando Y por aquí También encontramos Este Lamborghini Countach Que como ven Es un ultra hot Con sus líneas O más que todo Tampos De Countach Está Un 80 Yo creo Tiene de repente Unos golpecillos Está bastante bonito Este ya lo tengo Me parece No sé si tengo Las dos versiones Aquí tenemos La versión Completamente en blanca Ahí están Los dos Uno completamente En blanco El otro En blanco Con las franjas azules Este está un poquito Más cateadito Pero Los dos son ultra hot Las dos variantes Seguimos sacando Por aquí Y Este también Es un Ferrari Creo que es un 308 Y Este es hecho En Francia De las Margeret Y aquí nada más Dicen Ferrari GTO Si le abre La tapa de atrás Ahí están El motorcito Y todo Muy bonita Pieza No soy tan Fan De otras marcas Como esta En realidad El carrito No me gusta Tanto Pero simplemente Por el hecho De ser un Ferrari Nos los trajimos Así es que Aquí está Otro Ferrari Venimos Con este Que es un Matchbook Superfast Que Es hecho En Y no No dice Nada más Que es un Matchbook Yo pensé Que era un Lesney Vean nada más Que chulada De carritos Los carritos Que jugamos De morrito Y este Trae movilidad En la parte De atrás Es como cuando Se tritura La basura Ahí está Vean que chulada Así es que También se nos pegó Este bonito Carro de Matchbox Y por aquí Anda Un Ferrucho Vean este Ferrari Me parece que Este lo tengo En verde Este es De los Ultra Hots Y está Un poquito Cateado Un poquito Golpeadito Pero la verdad No lo había encontrado Así es que Nos los trajimos Y aquí Podemos ver Que está Un poco Sucio Hay que Limpiarlo Ahí está Y pues Esperar Y encontrarnos Una mejor Versión Pero por el momento Nos quedamos Con este Muchachón Y ahora Vamos con Este bonito Firebird Que Este Si está En excelentes Condiciones Vean nomás Esa pintura Brillosa Bastante Parrona Las llantas Blackwall Este es un Hong Kong Su base Plástica Y La verdad Que está De lujo Está muy bonito No sé Si me lo voy a quedar Me gusta mucho Este tipo De piezas Más por El águila Que tienen acá Bueno El fénix Es un fénix No es un águila Y aquí está Este Bonito Puede ser un Transant Puesto un Firebird Y vamos con Los últimos Que son Estos Este al último Se me pegó Es un Busecito Ya saben Que me gustan Los buses Así es que Nos los trajimos Por el simple De ser un bus Bastante bonito Esta imagen La usan mucho Los japoneses Así es que Ahí está Este es un Matchbox Y La verdad Que es una Déjame ver Es un Icarus Quatch Así se llama El carrito Muy Muy chido Otro bus Que llega a la colección Y vamos con El último El último La verdad Que me llamó Mucho La atención Y el Por qué Me llamó La atención Es que Trae Los pasajeros Brothers Como pueden ver Ahí trae La imagen De los pasajeros No se ve En los interiores Simplemente Se ven Como las fotos De los pasajeros El chofer Aquí Es nomás El doble piso Con la gente Arriba De este lado También tienen Gente Y es lo que La verdad Yo nunca Había visto Un bus Que se le miraran Las personas Este también Es un Corgi Juniors Y la neta Que está muy chido Está muy loco La verdad Está muy bonito Con sus tampos De coca cola También es algo Que Que de repente Se valorizan Algo No se cuanto Pueda valer Este carro Pero la verdad Este queda Excelente Para mi colección Y estas son Algunas De las piezas Que agarramos Prácticamente Son piezas sueltas Agarramos un Ferrari Rebellers También Un Como se llama Un Lamborghini Rebellers Déjenme ver Si los traigo Y se los muestro Se los vamos A mostrar De una vez Amigos Vamos a empezar Con este Ferrari Venían cerrados Estos son De un Five Pack La única Forma De que los Podías comprar Era un Five Pack Es lo que Me dijo El señor Y La verdad Este es un Lamborghini Diablo Muy bonito El color Está precioso Es de los que Brillan En la escuridad Ahí está Como ven Está nuevecito Lo acabamos De sacar De su Paquete Y Estamos Bien contentos Este Ya tenía rato Que lo había visto De repente Siempre vas a escoger Que te Lleguen A buen Precio Y así es que Llegó el Precio Correcto Y no los Trajimos Por acá Y El último Obviamente Colecciones Ferraris Tienes que Traerte Lo más Que puedas De los Ferraris Y Aquí está Este También Venía en su Bolsita Así es que Está Nuevecito Recién Salido Un Ferrari Rebellers Aquí tiene Como un Caballo Vean Que bonito Las llantas Ultra Hots Y Estamos Contentos Así es que Pues ya les Mostramos El Ferrari El Lamborghini Y todas Estas Bonitas Piezas Sueltas Que les Pareció Esta Cacería Estuvo Chida No Estuvo Chida La verdad Que yo Me Van a Quedar Conmigo Como Estos Dos Que están Aquí Y Las Camionetas Que les Dije Espero Les haya gustado Mis Brothers Y Como Siempre Les Espero Que me Dejen Su Comentario Que me Digan Que Pieza Les Gusto Más Y Nos Vemos En Un Próximo Video Esto Es MB2 Wills Of Bro Esto Es MB2 Wills Of Bro Colgadita Como Tiene Que Estar Como Tiene Que Estar